El delegado de Movilidad Urbana, Jacinto Muñoz, ha realizado un balance de las actuaciones que se llevan a cabo para la eliminación de barreras arquitectónicas en la ciudad, en coordinación con la Delegación de Fondos Europeos que dirige Jessica Rodríguez. Muñoz ha empezado refiriéndose a las actuaciones que se están ejecutando en un total de 200 pasos de peatones, adaptándolos a las normativas vigentes en materia de movilidad, unos trabajos que tienen un coste cercano al medio millón de euros. Además, está trabajando en la campaña Caminos Escolares Seguros, un proyecto que pretende que los itinerarios habituales de los escolares hacia sus respectivos centros carezcan de cualquier tipo de barrera o peligro para ellos. En la actualidad se ejecuta este programa de actuación en los entornos de los colegios Los Arcos y Campo de Gibraltar, con un coste que supera los 234.000 euros. También ha hecho alusión a los trabajos que, a petición de los propios vecinos, se están realizando en barriadas como el Cobre, La Piñera, San Bernabé, San García, Sotorrebolo o la zona centro, para retocar el acerado y adaptarlo a los pasos sobreelevados, con una inversión por encima de los 181.000 euros. Muñoz asegura que nunca antes en Algeciras se había invertido tanto en materia de eliminación de barreras arquitectónicas, sumando una cifra cercana al millón de euros solo en las actuaciones que ya se han puesto en marcha.